Salsa Single Power Bienvenidos a la sección de Mix Música para escuchar y disfrutar Ahora Con sentimiento Ahora Ahora Les saluda Enrique Hoffman para presentarles Con mucho placer Los dos mejores DJ Víctor Mix DJ Javier La diferencia musical Creando imagen entre la juventud venezolana Observen el estilo La diferencia Ahora Que no estás Solo pienso en ti Y te extraño Mi amor Estás en presencia Estás en presencia De la antología del mix DJ Víctor El amor El amor El amor Se refleja Así espontáneo Olvidando Estás en presencia Estás en presencia Entrando en la juventud venezolana Entrando en la juventud venezolana Entrando en extasi de amor Perdemos la cabeza En la juventud venezolana Estás en presencia En la juventud venezolana No hay que fingir Entrando en la juventud venezolana Entrando en la juventud venezolana Entrando en la juventud venezolana En la juventud venezolana El caso El caso es que valió La pena Por lo bueno Y por lo malo Corazón Fui feliz Fui feliz Pero ya sabes El amor es como es Amor Acuérdate de mí Si mira Si tienes que explicar Que fue de mí Y que yo No era tu tipo Ni brillante Ni bueno Ni digno de ti Échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor El amor que yo tení Échame la culpa A mí Por no tomar Lo que no es mío Lo que no es mío Échame la culpa A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre Acuérdate de mí Acuérdate de mí Amor Y un día de verdad Si dudas, si no juntas te limpio corazón, tú por mí no te preocupes, ni te inquietes, ni sufras con cosas así. Y échame la culpa a mí, de abandonar nuestro camino, échame la culpa a mí, si es que acaso no era bueno el amor que yo te di. Y échame la culpa a mí, por no tomar lo que no es mío, échame la culpa a mí. Por haberte dado tanto, por hacerme a tu modo, por decirte siempre a todo que sí, échame la culpa a mí. Échame la culpa a mí. Escúchame, una salsa nueva. Sé que estás pasando un mal momento, te sientes confundida con mi amor, los celos te atormentan y por eso dudas de mí y no hay razón. Con tu corazón en punto neutro, intenta analizar la situación. Las cosas no son siempre blanco y negro, pueden tener otro color. Yo también me he sentido celoso por nada, pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas. Y es natura que el corazón, siéntaselos de amor, yo comprendo tu miedo, tus celos, tu rabia, porque yo he descuidado el cariño que me dabas. Pero mi amor, no te fallo, yo te juro que no. Sé que estás pasando un mal momento, piensa que aún podemos continuar. A veces es difícil, yo lo entiendo, pero el amor nos va a ayudar. Yo también me he sentido celoso por nada, pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas. Y es natura que el corazón, siéntaselos de amor, yo comprendo tu miedo, tus celos, tu rabia, porque yo he descuidado el cariño que me dabas. Pero mi amor, no te fallo, yo te juro que no. Como me duele despertar y no encontrarte en tu lugar, si me enseñaste a respirar, del mismo aire que respiras y estoy vivo por casualidad. El alma se quiere escapar, el corazón me va a estallar, mi cuerpo clama por tu nombre, y el deseo no es deseo. Si no estás, el fuego es cielo, noche de luna, lluvia de estrellas. ¿Dónde se ha ido, que no regresa? Ay, 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 noche de luna, días de espera, siento tus pasos, pero se alejan. Donde era una noche como esta, seguro no será hacia mi puerta. El alma se quiere escapar, el corazón me va a estallar. Mi cuerpo clama por tu nombre, y el deseo no es deseo, si no estás, el fuego es cielo. Noche de luna, lluvia de estrellas. ¿Dónde se ha ido, que no regresa? Ay, 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 noche de luna, días de espera. Siento tus pasos, pero se alejan. Toma mi mano, que quiero sentir tu calor. Fundirme con tu alma, y llenarte de mi amor. Estando contigo, me olvido de la realidad. Se enciende la pasión, y me entrego esa emoción, que corta esa noche cuando estamos tú y yo. Música Enredados piel a piel, por este amor. Mía, íntimamente mía, en un amor que a escondidas, no me impone condición. Mía, entre citas clandestinas, formas parte de mi vida. Música Y yo parte de tu piel, y yo parte de tu ser. Música 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 Para querernos, hay que entendernos, es necesario comprender que somos dos en adelante. Música Para juzgarnos, para juzgarnos, para juzgarnos, hay que estar claros, hacemos caso al corazón, cumplimos siempre lo que mande. Música Música Quiero de ahora en adelante, en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante, que de tu cuerpo se acostumbre a mis manos Que el toque de otras manos rechacen, quiero aprender del amor Solo te quiero decir, que me recordarás Cuando pienses en mi amor, yo sé que llorarás Sabes bien que no le amas, tú sabes cuanto me extrañas Y cuando le das tu amor, a mi me piensas de mi puta más Solo te quiero pedir, que me mires hacia atrás Si decides de negarme, no vayas a fallar Aléjame de tu mente, si mi amor está presente No mereces que le engañes, no vuelvas a buscarme Hoy, se jura que no iba a llorar por ti No sabes lo que estaba Hoy, se jura que no iba a llorar por ti No hay vida en recordarte Hoy, se jura que no iba a llorar por ti Hoy, se jura que no iba a llorar por ti No hay vida en recordarte Hoy, se jura que no iba a llorar por ti Quieres engañando igual, como hiciste conmigo Déjame ser feliz Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero En las mezclas DJ Javier En conjunto con DJ Víctor Me El Salcedo El Salcedo Si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te vi Todas las noches de mi amor Y vi Para acercarme más a ti Y sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has sido así Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Hace tiempo ya Que no le he vuelto a ver Pero mi corazón Cree que va a volver Si escucho su voz Puedo reconocer Que ya todo pasó Recuerdos de ayer No me pienso interponer Porque te vi con él Y se te ve feliz Ya yo me resigné Yo sé que culpable fui Porque no te busqué Y sé que si me ves Te temblará la piel Que si contendrás Que me amas más que a él Hoy tu rostro vi En el retrato aquel Donde te prometí Nunca te dejaré Yo no sé qué sucedió Ni por qué te descuide Y ahora mi corazón De pena moriré No me pienso interponer Porque te vi con él Y se te ve feliz Ya yo me resigné Yo sé que culpable fui Porque no te busqué Y sé que si me ves Te temblará la piel Y así comprenderás Que me amas más que a él Producciones Star Music Apoyando a el nuevo talento 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 Para nunca recordarte He tratado de sacarte De mi mente por completo Pero no me ha sido fácil Aún te sigo queriendo Yo no he podido olvidarte Ni con el paso del tiempo Yo no he podido borrarte Porque te llamo muy de dentro Yo no he podido olvidarte Por eso vengo y te ruego Para que vuelvas contigo Para intentarlo de nuevo Yo no he podido olvidarte Porque tu amor fue el primero Ese que no se repite El único y verdadero Yo no he podido olvidarte Estás escuchando Salsa de primera clase Borrario Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer roca y se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Solo sé Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti Me muero Delicada y vanidosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Hay que armarse De paciencia Y el alma de piedra Tener Solo sé Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Te muero Me hace feliz Ver tu sonreír Te quiero y por ti Me muero Málidosa y caprichosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Te quiero Cada día más Se nos veía bien Nada para agregar Besos color de miel Pero detrás la sal Pero faltaba más Más que una sola piel Más que una sola piel Para reconocer Que eras otra mujer Distinta de la que me enamoré Mentira Mentira Lo nuestro Funa mentira Tan solo tiempo perdido Entre unas sabanas frías Frías Mentira Lo nuestro Funa mentira Un simulacro de incendio Un simulacro de incendio Entre unas almas perdidas Lo siento por dentro Pero eso es mentira Se nos veía bien Nada era tan normal Besos color de miel Pero detrás la miel Pero faltaba más Más que una sola piel Para reconocer Que eras otra mujer Distinta de la que me enamoré Mentira Lo nuestro Funa mentira Tan solo tiempo perdido Entre unas sabanas frías Frías Mentira Lo nuestro Funa mentira Un simulacro de incendio Entre unas almas perdidas Lo siento por dentro Pero eso es mentira Cuando llega la noche No quiero dormir Trato yo de tener la mente Lejos de ti Del amor Que siento por ti Del amor Que siento por ti Y apareces de nuevo En la oscuridad Apagando el silencio De mi habitación No puedo llorar No puedo llorar Porque sé Que nunca podré Dejarte de amar Amándote Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar Nada más Amándote Respira de nuevo Amándote Se enciende en mis noches Hasta amanecer Amándote Te sueño amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar Nada más Amándote Respira de nuevo Se enciende en mis noches Se enciende en mis noches Hasta amanecer Amándote 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 Y de pronto despierto Te sueño Otra vez Con los ojos cansados De llorar Por ti Porque sé Que estás Con él Y yo sin ti Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar Nada más Nada más Amándote Te sueño amándote Respira de nuevo Mi ser Se enciende en mis noches Hasta amanecer Amándote 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 Javier Llego a tu vida Sentí bien Y entro en tu alma En silencio De puntillas Como un fantasma Dejo un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Que deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que es ame A quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir Tu sueño El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero De tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El limpio sol El limpio sol De tu mañana El que acepta La distancia El único En perder Soy yo Tan lentamente Pienso en voz alta Que es ame A quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir Tu sueño El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero De tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El limpio sol El limpio sol De tu mañana El que acepta La distancia El único En perder Soy yo Estar Príncipe Llamarme solo Un cigarro Antes de dormir Desearte Y no tenerte Junto a mi La dicha y la felicidad Las conocí por mi Cuando me besabas Y te fundías en mi El temor El temor Me hizo perderte Y ahora Ya no estas Dicen que el tiempo Borra todo Mas yo se Que no podrá Borrar las huellas Sabes de amor Tu siluetas En mi habitación El temor Me hizo perderte El temor Me hizo perderte El temor Me hizo perderte Me hizo perderte El temor Me hizo perderte Llevo conmigo hoy, cualquier detalle tendrá mucho que hablarme de ti Tal vez tu foto un beso y quizás al despertar, la piel dormida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo, mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación, el temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Desearte y no tenerte Es como estar fuera de ambiente El temor me hizo perderte Ahora yo no pongo amor Desearte y no tenerte Mi corazón eso no se merece El temor me hizo perderte Doy lo que no tengo por tenerte Desearte y no tenerte No sé ya que más pensar El temor me hizo perderte Que loco voy a parar No, 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 no Desearte y no tenerte Que caro estoy pagando por quererte El temor me hizo perderte Me está enfermando la mente Desearte y no tenerte Desearte y no tenerte El temor me hizo perderte Haría cualquier cosa por verte Que loco voy a hacer Que loco voy a hacer Desearte y no tenerte No sé que voy a hacer sin ti El temor me hizo perderte Que tendré que hacer para tenerte Música Música ¡Gracias!